Don Albert Rivera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, estamos comentando si se pudo hacer algo más ayer. Impedir, por ejemplo, que esta consulta se llevara a cabo. Hubo tres denuncias, concretamente. La justicia, los jueces consideraron que hubiera sido peor el remedio que la enfermedad, que hubiera sido desproporcionado impedir por todos los medios o a la fuerza la consulta. ¿Qué otra cosa se podría haber hecho si no, Albert, en su opinión? Mire, yo creo que en política hay algo peor que no hacer nada, que es crear la expectativa de que vas a hacer algo y no hacerla. Y yo creo que el gobierno de España, con buen criterio, recurrió la primera vez y la segunda porque efectivamente era un fraude de ley lo que pretendía hacer Artur Mas. Ahora bien, cuando se recurre, yo creo que hay que tomar medidas. Yo creo que la Fiscalía no tomó las medidas correspondientes. Es decir, si hay colegios públicos, pues hay que tomar medidas, ir al juez y que tome medidas cautelares, no para quitar urnas el día de las elecciones, sino para que no se abran las puertas del colegio público un domingo al servicio de una causa independentista. Es decir, me parece que es de sentido común que no solo hay que ir después y actuar. A mí ahora, la verdad, democráticamente el mal está hecho. Es decir, desde el punto de vista público, que se utilice un colegio público, dinero público, o que se gestione un censo como si fuera real, o que salga la vicepresidenta a dar datos, el mal ya está hecho político y democrático y también jurídico. Por tanto, que se persigan ahora los delitos, pues me parece muy bien, pero mi objetivo como partido político constitucionalista es que se respete la democracia y el Estado de Derecho. Y yo creo que ayer el Estado de Derecho salió burlado por un presidente que se jactaba y que dijo aquí estoy yo. Por tanto, a mí me parece que el mal está hecho, que se tenía que haber evitado. Pero al margen de eso, desde luego, lo que tenemos que pensar es cómo evitar que este señor gobierne Cataluña y cómo sumar fuerzas y ganar las elecciones para que esto no pase. ¿Cómo se puede evitar que este señor, está refiriéndose usted a Artur Mas, siga gobernando Cataluña? Usted creo que abogaba hoy por unas elecciones adelantadas ya, ¿no? Mira, a mí me han enseñado en la vida que hay que salir a ganar los partidos. Y no se puede salir a perder ni empatar ni a pactar con más con los nacionalistas. 30 años de pactos, de buena fe en una parte y después ya no tan de buena fe, con los señores Puyol, con Carol Rubira, con toda esta gente que se han sido desleales al Estado, que no han cumplido las sentencias del Constitucional, que han intentado secesionar Cataluña. El resto de España han sido los socios tradicionales de los gobiernos de España. Yo creo que eso se ha acabado esa etapa y ahora toca, al revés, construir mayorías distintas. Miren, los datos que daba ayer Artur Mas, no son mis datos ni los de Ciudadanos, ni los del PP, ni los del Partido Socialista, son los datos de Artur Mas, que yo los pongo en cuarentena. A pesar de eso, él reconoce que ayer votaron sí a la independencia un 25% de los catalanes y fueron a participar un 30% y él dice que es un éxito total. Oiga, vamos a movilizar a ese otro 70-75% de esa inmensa mayoría de catalanes que ayer no fueron a votar, que ayer no fueron a esa farsa y vamos a decirles, vamos a ganar el partido. Yo creo que Ciudadanos lo que pretende es ganarles en las urnas, en unas elecciones autonómicas, con una participación masiva del 80%, como si fueran unas elecciones generales. Ese es nuestro objetivo político y tener un gobierno de todos, con las manos limpias y que sea democrático, que respete la ley y a partir de ahí a gobernar. Pero ¿cómo, Albert, se va a movilizar a esa gente? Es verdad lo que usted dice. Usted, si analizamos los resultados de ayer, yo lo decía antes también, ha sido un fracaso. En la medida en que solo ha votado el 30% aproximadamente de los que tenían posibilidad de participar en la consulta. Unos 2.300.000, de más de 6 millones de ciudadanos. Incluso han votado inmigrantes y también chicos a partir de 16 años, cuando el voto en España se ejerce a partir de los 18. O sea que, aún así, solo han votado 2.300.000. O sea, si lo analizas fríamente, puede interpretarse como un fracaso. Solo han votado aquellos que apoyan en las urnas a los partidarios de la consulta y de la independencia. Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, BERS y CUP. Y sin embargo, las sensaciones es que han ganado y sacan pecho. Y hoy, bueno, pues se jactaban de haber conseguido su propósito y punto. Bueno, porque el nacionalismo es especialista en hacerse la víctima y en vender motos, ¿no? Pero yo creo que la verdad y los datos, no los insisto, no los he estudiando yo, los contó Junquera, los vimos ayer contando votos, ¿no? Imagínase qué objetivo fue todo el recuento. Por tanto, sus propios datos reconocen que ellos, lo decía hoy el señor Ruiz, dice, nos hemos contado. Sí, efectivamente, se han contado. Son ustedes el 25% de Cataluña. Pero la pregunta que usted hacía es muy importante. La responsabilidad de los constitucionalistas y de todo aquel ciudadano catalán que no quiera la secesión es movilizarse, y no de manera silenciosa, sino de verdad, votando. Y las siguientes autonómicas nos lo jugamos todo. Por tanto, hay que movilizar a la gente. Y el gobierno de España, las instituciones, los partidos democráticos, tenemos que movilizarnos porque, de una vez por todas, 35 años después, creo que ha llegado la hora de ganarles el partido, no de salir a empatar, no de pactar con ellos, sino de triunfar en las urnas. Por tanto, yo creo que es el momento. Es un momento difícil, pero España también, y los españoles, hemos demostrado a lo largo de la historia que en los momentos difíciles también es cuando hay que poner y arrimar el hombro y cambiar las cosas. Yo, desde luego, insisto, Ciudadanos solo va a salir a ganar el partido. No nos interesa otra cosa que tener un gobierno de todos, que sea un buen interlocutor con el gobierno de España para negociar cosas legítimas, la financiación autonómica, las infraestructuras de Cataluña, la suficiencia financiera en sanidad, en educación. Esos son temas normales que cualquier comunidad puede debatir, incluso negociar con el gobierno de España, pero dentro de la Constitución. A partir de ahí, nuevo interlocutor, nuevo gobierno, y restablecer los puentes entre catalanes y con el resto de españoles. Ese es el objetivo, y yo creo que a Artur Mas no le queda otra que convocar elecciones, porque su fracaso estrepitoso y la presión que recibe incluso de la ANC y de otros satélites separatistas, creo que le va a llevar, aunque no quiera, a esas elecciones. Bueno, una pregunta más a Albert Rivera antes de despedir la conexión, y continuamos aquí ya con la Alicia y con el resto de... Yo le quiero transmitir una percepción casi de carácter personal. Yo cuando ayer estaba viendo el aclarre independentista, tuve la sensación de que se estaba produciendo, pero prácticamente en directo, una jibarización del Estado. Tal vez, tal vez, para agarrarnos con esperanza al futuro, en línea con lo que dices, Albert, lo que hay que es incrementar la presencia del Estado en Cataluña. Yo tengo la sensación de que todos aquellos que no son, o no se sienten independentistas, que se sienten legítimamente españoles y catalanes, tienen una profundísima sensación hoy de orfandad. No sé si estoy o no estoy de acuerdo, o estás de acuerdo. Pues estoy de acuerdo, lo digo en lo personal, y lo digo por lo que me ha transmitido mucha gente estos días que se dirige a nosotros. Es decir, todos teníamos la esperanza y confiamos que la Fiscalía, el Constitucional, los jueces, la Policía, pues velaran por el Estado de Derecho. Yo confío, lo dije hasta el último instante, confío en que se actúe, confío en que no se abrían los colegios, confío en que no habrá recuento, confío en que no se presionaran los funcionarios. Pero lo siento, sí, estoy decepcionado. El Estado, como dijo Maragall después del Estatut, es residual en Cataluña. Yo me atrevería a decir que ayer estuvo de vacaciones. Ayer no hubo Estado en Cataluña y, por tanto, los nacionalistas se jactaron literalmente de la burla al Estado de Derecho. A mí no me gusta eso como demócrata porque me parece peligroso. En el momento que se incumplen sentencias, que no se respeta la ley, ¿dónde ponemos el límite? Por tanto, hay que volver a recuperar esa confianza del Estado, pero también hay que mentalizarse que no podemos confiarlo todo al Estado y que los catalanes, que somos demócratas, constitucionalistas, y sobre todo que queremos la unión con el resto de españoles, nos tenemos que mover. Hay que ir a votar. No podemos seguir quejándonos de que el nacionalismo hace lo que quiere. Hay que ganarles en las urnas. Ya sé que es un mensaje novedoso, que en los últimos 30 años siempre se ha pactado con ellos, pero, insisto, si Ciudadanos nació hace 8 años y si Ciudadanos hoy lidera a los constitucionalistas en Cataluña en todas las encuestas, es, yo creo, humildemente lo digo, pero con ambición, precisamente porque sabemos que o nos salvamos nosotros yendo a votar o no podemos confiarlo todo a la ley o a la fiscalía. Yo creo que hay que hacer política y hay que ganarles. Ese es el mensaje que me gustaría lanzar también de esperanza a la gente para que no nos quedemos en casa y vayamos a votar en masa en las siguientes elecciones. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Gracias. Buenas noches. Gracias.